Hello ¿Quién? Hello Anoche recibí una llamada Demasiado raro como para ser verdad Era el pasado y su secuace Invitándome a mini que para fiestal Anoche recibí una llamada Demasiado raro como para ser verdad Era el pasado y su secuace Invitándome a mini que para fiestal Pa' acá no vengas, na' Aquí tú no tienes na' que buscar Pa' acá no vengas, na' Sigue por tu lado y arranca pa' allá Pa' acá no vengas, na' Aquí tú no tienes na' que buscar Pa' acá no vengas, na' Sigue por tu lado y arranca pa' allá No hay peor ciego que el que no quiere ver Te ando demasiado de bien, no tienes na' que ofrecer No seas cari pelado y arranca pa' otro lado Mira aquí contigo yo mucho he sufrido Y he llorao, te conozco bacalao Ya yo estoy bendecido Papá me dio lo mío, me sacó de todos los líos Me llenó este vacío, en el suelo confío Por eso de mi pasado ahora yo me río Tú por allá, yo por acá, pero pa' acá tú no vengas Tú por allá, yo por acá, pero pa' acá tú no vengas Tú por allá, yo por acá, pero pa' acá tú no vengas Tú por allá, yo por acá, pero pa' acá tú no vengas Pa' acá no vengas, aquí tú no tienes na' que buscar Pa' acá no vengas, sigue por tu lado y arranca pa' allá Pa' acá no vengas, aquí tú no tienes na' que buscar Pa' acá no vengas, sigue por tu lado y arranca pa' allá No me llamen, que yo estoy bien A mis puertas no toquen, que yo estoy bien Me manden mensajes, que yo estoy bien Recoye tu equipaje y arranca 100 No me llamen, que yo estoy bien A mis puertas no toquen, que yo estoy bien No me manden mensajes, que yo estoy bien Recoye tu equipaje y arranca 100 Tú por allá, yo por acá, pero pa' acá tú no vengas Tú por allá, yo por acá, pero pa' acá tú no vengas Tú por allá, yo por acá, pero pa' acá tú no vengas Tú por allá, yo por acá, pero paga tú no vengas, na Paga no vengas, na, aquí tú no tienes ná que buscar Paga no vengas, na, sigue por tu lado arrancan pa allá Paga no vengas, na, aquí tú no tienes ná que buscar Paga no vengas, na, sigue por tu lado arrancan pa allá Yo, yo, oye, no sigas llamando que no te voy a contestar Pa' acá no venga, mira, con papá Dios, te estoy más que bien Pa' acá no venga, Cardex Grumps, yo, son los reggaeton Ya tú sabes, pero poquito tropicosos Hey, dímelo Soprano, hey Come on easy, come on easy Esa que me digas, que me digas, ¿qué quieres? Atiéndame a mí, atiéndame a mí, no quiere hablar con usted, mi Dios Ya está bueno de la llamada, me llama el choriza Me llama el chatequímico, porque es lo que no quiere ¿Cuál es el problema? Ya está bueno, ya está bueno, baby Déjate de hacer un cambio Pa' acá no venga, pa' acá no venga ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video